Música Buenos días, Quinto Pinófilos Pues aquí estamos otro día más, en la furgoneta Tenemos que ir ya a Piñón, porque se nos acaba el tiempo Y así va la cosa Le hemos puesto el techo Bueno, falta esto de aquí, que estaba ahora con eso Pero ya están puestas todas las luces Funcionan La claraboya Ahora estoy haciendo esta parte del techo Es que el largo del friso solo llega hasta ahí Entonces, para ir más rectos Habíamos pensado en empezar ahí atrás, justo ahí en el borde Tenemos un rastreo, entonces puede estar bien fijado Y aquí queda en línea Entonces de aquí hasta aquí atrás Pues pondremos otros Y luego a ver cómo disimulamos la unión Voy a seguir ahora con este trozo de aquí Y a ver si, por lo menos, lo que es este ancho Lo terminamos hasta el final Hasta, hasta el final Bueno, ya es la hora de comer Así que nada, voy a parar Esta tarde vuelvo La lámpara esa de ahí ya está conectada y funciona Ya le he tirado el cable por ahí detrás Ese que cuelga por aquí Ese cable de ahí Ese es el del interruptor Que encenderá la luz del baño Pues... Así va el techo Espera, que se va dentro Eso no va a quedar así ¿Dónde está mi dedo? Eso no va a quedar así Ahí habrá una moldura Entonces no... Si hay alguna línea que no encaja del todo bien Y eso no pasa nada Porque luego va una moldura que lo tapa todo Y ahora estoy liado Con las molduras que van a ir aquí Y aquí Para que sujete el friso Y también estoy... Que por cierto, ya las he cortado Y les he puesto el tapaporos Entonces esta tarde las pintaré ya de blanco Y ahora estoy Con las medidas y plasmándolo en la madera Para las molduras que van a ir aquí Y aquí Y la que irá ahí también Porque eso no queremos que se quede así Poco a poco Ya va cogiendo forma Lo siguiente ya será Las paredes Que eso espero yo que sea rápido Y... Y a liarnos con los muebles Hace tiempo que no grabo Y la verdad es que He adelantado bastante Pero es que es eso Como me pongo a la faena La verdad es que no me paro con la cámara Bueno, os cuento cositas A ver, bueno Me voy a ir por fuera He hecho el marco este de aquí Ya lo he pintado de blanco O sea, esa es la pintura definitiva Veréis unas marcas por ahí arriba Y tal Eso es porque El tornillo Que sujeta unas pletinas Atravesaba la madera Entonces he tenido que cortarlo Con una sierra Y bueno He marcado un poquito la madera Pero es pintura O sea, volver a pintar y ya está Pues así queda el marco este Y aquí he hecho un escalón Para salvar la La parte esta blanca de aquí Que queda tan fea Y porque esto Queda así Aquí Entonces quedaba mucho espacio ahí detrás Y pues mira Digo, monto un escalón Que quede más apañado Nada Esto es el baño Que va ahí Estos son los listones Ya para hacer la estructura Del baño Queda todo esto de aquí Hasta arriba La claraboya Bueno, tengo que hacerle Un marquito ahí Para que quede bien Y por la parte de atrás Se ve así Y por aquí Pues nada He hecho esos agujeros Para pasar Los cables de 12 voltios solo ¿Vale? Los de 220 Irán por aquí Porque el inversor Irá en esta parte de aquí Entonces claro Los cables que salgan por aquí Realmente los cables no van al inversor Del inversor Saldrá un cable Para los magnetos Entonces Seguramente lo monte todo eso aquí Y por aquí He hecho también Estos agujeros Para pasar el cable de 12 Que viene de este lado Para pasarlo por aquí Y que se una Allí a la caja de fusibles La manguera de aguas Para llenado No está todavía montado Simplemente está puesta Lo que pasa es que claro Me falta Me falta Una Una abrazadera Para sujetar la tubería A la toma Entonces por eso Ni fuera está pegado Ni con tornillos Ni nada En cambio Esto de aquí Sí que está ya Esto es la toma externa De 220 Lo que os expliqué el otro día Que queda Ahí Ah por cierto Una chica me lo Nos lo dijo en comentarios Y tiene razón Os digo Cuando yo hice la instalación Os dije que El negro era neutro Y el azul era fase Os explico En una instalación de 220 Normal y corriente de una casa No es así Es al revés Lo que pasa es que yo Aquí lo hice En función De la toma de 12 Es decir Fase sería lo que es El positivo Por llamarlo de alguna forma Y neutro sería negativo Entonces yo aquí En 12 voltios es Positivo azul Negativo negro Entonces aquí más o menos Quise hacer lo mismo Fase Y neutro La toma de tierra No la menciono Porque todo el mundo la sabe Pero vamos Entonces por eso Lo hice yo así Pero realmente En una instalación de 220 De un domicilio Va al revés Estos cables Son de una toma de De mechero Que ya me ha llegado Que viene con su propio fusible Y todo Está muy bien Pues así va la cosa Pues nada Otro día más Ya son las 3 y cuarto de la tarde Me voy a ir ya Voy a grabaros un poquito Como Como vamos Me estoy cortando ahora La barbilla o la cabeza Llevo ya unos pelos No sé si lo veis bien Bueno el caso Que os voy a enseñar ya Lo que Lo que ya hemos adelantado Ya hemos puesto Bastante pared Ahí no he continuado Porque ahí ya va Ahí ya van Los armarios altos Entonces Tengo que ver Cómo los colgaré Y qué haré Entonces no quiero poner friso Por si luego tengo que quitarlo Y así va Me falta hacer las molduras Tanto de esta clara huella Como la del baño Y aquí también hemos hecho Hemos puesto pared Las líneas esas de ahí Esa línea que veis ahí Y ahí Eso es más o menos Lo que me dirán los muebles Es decir Esta será la encimera grande Donde irá el fregadero Y esa línea de ahí Es la que Delimitará con el baño Esto es Será la tele Pero bueno Eso es algo que ya pondremos No es preferente Entonces Pero claro Tenía que hacer los cálculos Y todo Para poner detrás Soporte Para poder Anclar el soporte en sí De la tele Y así vamos Esto ya va cogiendo otra forma Bueno aquí ya me he liado Con los cables también Ya están todos pasados Eso es 12 voltios Y esto es 220 Entrada de 220 exterior Y la de la placa solar Y luego el resto Porque me faltan varios Vendrán todos No sé si veis eso de ahí ¿Vale? Por ahí ya están pasados los cables Entonces cada Cada letrero es que cables Entonces pasarán todos por aquí Por debajo del mueble E irán aquí A la parte de 12 12 y creo que hay 2 De 220 Y así vamos Buenos días Buenos días ¿Qué traes pipa? Vamos que tarda Uy me ha tirado No le gusta Hola Pepe Pepeoni Hola guapa Hola No aproveches No aproveches ¿Qué hace? Chuparme La oreja Guapa Te has sentado justo Ah no Hemos tenido que cambiar La tela esa ¿Cómo se llama? La bañera esa Hamaca Listo La tenían ya Vamos Muy buenas Quintopinófilos ¿Qué tal? Madre mía Hace tanto tiempo Que no grabo un blog Que he perdido La costumbre Ya todos los abro yo En el local con la furgoneta Siempre los abres tú No, no Tenemos que volver a coger Costumbres De los blogs antiguos Porque muchos de vosotros Nos decís Que bueno Cuando nos sacamos la furgoneta Nos decís Que echáis mucho de menos La furgoneta Y otras veces Nos decís Que echáis de menos cosas Que sacábamos antes En los blogs Entonces El blog de hoy Va a ser un poco de todo ¿Vale? Llevamos dos meses locos Sí Y nos queda un mes Sí Javi se está yendo A la furgo Todos los días Casi todos los días Mañana y tarde Y yo me quedo con los bichos Imaginad lo que son Los cinco bichos Y a la vez Pues voy contestando comentarios Respondiendo e-mails Preparando fotos No sé qué Ahora mismo Hoy publico un vídeo En mi canal Que es una acción Que tengo con una marca Así que Estamos Estamos los dos un poco desbordados Hoy hemos decidido Grabar vlog Y hacer algo Que nos apetece mucho Que es volver a hablar De las cosas que hablábamos antes Por ejemplo Un poquito de compra Vamos a hacer una receta Os vamos a enseñar Os vamos a enseñar una cosa Que hemos recibido Muy muy chula Y por supuesto Vamos a estar con los peludos ¿Vale? Vamos a por el domingo Me encanta Esta gasolinera Por esa pared Aquí me tengo que hacer Una foto Vamos a poner gasolina Llevamos a los bichos ahí Porque hemos ido a pasearlos Porque venimos De vender otro mueble Ya sabéis que Los muebles que teníamos En Barcelona Pues aquí en la casa No nos caben Porque bueno Hemos cambiado algunos Y tal Pero básicamente No nos caben Porque la casa de aquí Ya estaba amueblada Entonces que pasa Que hemos puesto a la venta Uy se vuelven locos Hemos puesto a la venta Pusimos a la venta Hace ya bastante tiempo Un montón de muebles Y los vamos vendiendo Poco a poco Y hoy hemos vendido Uno bastante grande Que nos ocupaba Mucho espacio En el garaje de mis padres Luego teníamos también Una cama super chula Que es la cama esta Blanquita Que se abría con cajones Que tenía En la habitación Donde tenía el ordenador En Barcelona Vale pues esa cama Al final se la han quedado Se la han quedado mis padres Porque es que es preciosa Y yo le he dicho Mira quédatela tú Porque es que Es que me da mucha pena Venderla por cuatro duros Porque al final Lo que vendes en Wallapop Lo vendes por cuatro duros Y es que es una cama Maravillosa Es de Ikea Hasta que se sacan Los cajones Y luego se saca Toda la pieza Y se estira el colchón Y todo Bueno es chulísima De hecho es la que teníamos allí Y se la ha montado Obviamente no la he podido ver Porque no puedo subir a su casa Están prohibidas Las reuniones En domicilios privados Y nada A ver si pasa todo esto Y puedo ver a mi abuelita Que tengo unas ganas Madre mía Mira Todos mirando a su padre Que está ahí Poniendo gasolina ¿Lo veis? Bueno gasolina Y están todos ahí mirándole Ahora antes de ir a casa Nos vamos a pasearlos otra vez Y que se quedan más tranquilitos ¿Fiona a casa? ¿O qué? ¿Te quedas ahí al solete Un ratito? ¿Eh? Vale va Va que tengo que lavar patas Venga Fuji Vamos Va La perra pensante Fili Fiona Fio No me oye Ahora me ha visto Ven Nos vamos dentro Se hace mucho calor Te vas a chicharrar Que ya llevas mucho rato aquí ¿Eh? Venga Fili Fili Cariño Vamos Vamos dentro Si es que está hirviendo Anda que No se ha quedado subidos ahí Este trocito de sombra ¿Qué haces Fiona? No sé Que ya es hora Como habéis visto Ya hemos llegado a casa Y tenía muchísimo calor Me he puesto camiseta de manga Corta Y ahora tengo un frío Y es que entre el tiempo que hace Que no nos aclaramos Y las paredes de esta casa Que son Son súper gordas Pero La casa es muy fría Muy muy fría De hecho Tocas el chapado que hay abajo Lo que son los azulejos de la pared Y están siempre congelados Hasta el verano Bueno pues estamos en mi habitación Y os voy a enseñar una cosa Un pequeño cambio Que hemos hecho estos días Que no hemos grabado Y es que Como ya sabéis Yo puse una estantería Bueno mira Puse esa estantería Con mis productos de cuidado facial Brumas Fijadores de maquillaje Etcétera Y he puesto otra a continuación Exactamente igual Entonces Ahora tengo todos los productos Fuera Y he vaciado cajones Entonces me va súper bien Porque voy a eliminar Una fila Lo voy a bajar todo Así quitaré esto Y podré grabar desde la silla Porque es que Grabar desde aquí Está muy bien Pero cuando Esto es incomodísimo Y cuando grabo los Por ejemplo Los unboxing Que estoy como Tres o cuatro horas Ahí sentada Acabo hecha polvo de la espalda Así que Ahora lo tengo ahí todo He hecho limpieza De hecho He regalado un montón de cosas Y he tirado un par de cosas también Y nada Me encanta Estoy encantada Porque además de tenerlo todo Mucho más a la vista Sé exactamente Lo que tengo Para cada cosa Y además Bueno me vienen Muchas ideas a la mente De cosas que os quiero contar De este producto De este otro De este otro No sé como que Me vienen muchas ideas Y estoy muy muy contenta Me encanta Estoy encantada Bueno Me voy a bajar por abajo Que es la hora de comer Y me voy a dejar el libro Para esta noche Este es el clip este de luz Que ya os enseñé hace tiempo Y este libro Me lo he comprado Para empezarlo hoy Vi un vídeo de Celia Que ella suele hacer vídeos De libros Entre otras cosas También de belleza Os dejaré su canal En la cajita de información Y uno de los libros Que sacó Que se había comprado Y que se estaba leyendo Era este Y le estuve preguntando Y yo digo Bueno este Lo tengo que leer yo Porque va a ser Mi libro Va de la España De los años 30 Y ocurre casi todo En Barcelona Bueno hay otra historia Por ahí Que tiene que ver Con su madre Pero bueno Básicamente Lo que a mí más me interesó Fue que empieza a trabajar En una perfumería Y bueno Empieza a interesarse Por el marketing De la cosmética De entonces Y yo digo Me lo tengo que leer Así que Es bastante gordito Tengo muchísimas ganas Os voy a dejar el canal De Celi abajo Y por si os interesa El libro También link abajo Las manos Para abajo Que ya es hora de comer ¿Comemos? Sí, por favor Sí, por favor ¿Tú también quieres comer? Hoy toca comer Sobras Nos sobró pollo Nos ha sobrado pizza ¿Y qué más? La verdura con el pescado Ya te la comiste tú, ¿no? No sé, Marcela No te da nada más Sí, algo más Pero no me acuerdo Ahora miramos la nevera No me acuerdo, ¿eh? Aquí no se tira nada No Anda, que... Estaba ahí dentro Estaba bostezando Le gusta tanto Sí, cuando le tocas aquí Por eso, ¿eh? No te creas Tan malista Tiene oído selectivo Sordera selectiva Hola, guapetón Guapetón Pepe, no me muevas la cámara Otro Que viene a por mimos Hola Hola No, no llevo nada Tú ya has comido Comida súper random Madre mía No, que había por ahí Hemos cogido Restos de pizza Que teníamos ahí Bello Hemos hecho una ensalada Con aguacate, tomate Y aceitunas Las papas Las hemos puesto Porque yo me he puesto Mejillones en el cabeche Y a mí los mejillones Me gustan con las papas Hemos cogido también Una latita de berberechos Ay, falta limón Y después hemos puesto Queso Restos de queso Que también estaban Todos restos Hoy es todos restos Restos de jamón Que también estaban A punto Y hemos puesto Ese queso de ahí Que realmente Es para hacer libritos Queso Que la comida de hoy Mucho sentido no tiene No Y falta pollo Sí, falta el pollo Pipa, ¿qué haces? Está intentando enterrar El cazo de comida De verdad Que siempre la misma Y ahora come Ahora se lo llevará Ah, no Se lo está comiendo Vale, le estoy comiendo Kikos, hija ¿Qué hace? No sé Hemos terminado ya de comer Y a veces me da la sensación De que cuando recogemos la mesa No Hay más cosas Que cuando la ponemos Ahora te coge manía Porque siempre Hemos terminado de comer Y creo que sobra Para otra comida más Bueno, que quería comentaros Que el café así Está buenísimo En vez de leche de vaca Como ya sabéis Que, bueno Os comenté Que fue uno de mis propósitos De este año Retirar la leche de vaca Ahora me hago el café Bueno, lo que son los cortados Con bebida de avellana No voy a decir leche de avellana Que si no Siempre hay alguien que me dice Que no es leche Bueno, pues Bebida de avellana Y tengo que decir Que está buenísimo O sea, probad hacer Un cortado Pero en vez de poner leche de vaca Poned esta leche Estoy con la leche La bebida de avellana De Lidl Está buenísimo Sí, ahora te paso una, eh ¿Qué haces? Que yo me quiero tomar el café Pues que se ha puesto pesada Que quería subir el brazo Está muy plasta esta Últimamente Esta mañana te ha dado besitos Cuéquer Hola, Pepe Hola Te ha dado un montón de besitos, eh Para despertarte Fue ayer Fue ayer Así es verdad Fue ayer, fue ayer ¿Qué? ¿Qué día? Pepe, peony Ala ¿Y tú qué? Mami, échata ¿Tú qué? ¿Qué pasa? Guapetona Mira Mira qué pelazo Tiene ya Javi A ver Es que esto Tiene historia Resulta Que estoy esperando Un aparato Que me tienen que mandar Desde una web Para hacer un vídeo Y en vez de mandarme El aparato correcto Me han mandado Para barba El típico este Que es más pequeño Que el del pelo Y solo lleva un peine Y es para barba Para relácter Entonces nada Tenemos que esperar A que nos manden El del pelo Y mira qué pelazo Tiene ya pobrecico Y está ya aguantando Ya no sé cómo tomar esto ¿Tú qué opinas? ¿Te gusta papi así? Claro que sí, guapa Claro que sí Ala, ala Venga, venga ¿Te estás rascando la lengua Con mi barba? ¿O cómo está el tema? Tiene toda la pinta Está rascando la tía No se entera de nada Pepe, ¿qué haces? No cabes Esta pipa Pepe, ¿qué haces? No cabes Pepe Buenas Me ha sonado la alarma A las 6 Porque a las 6 Tengo que publicar un vídeo Y ya lo he publicado Estoy lanzándolo A las distintas redes sociales Y a la vez Estoy contestando Un montón de comentarios Este vídeo me ha quedado Súper bien Así que estoy contenta Estoy contenta con el resultado Lo he repetido dos veces Porque no estaba convencida Pero ahora por fin Me ha quedado bien ¿Te estás despertando todavía? Sí Ya estás con la rana coja Al brazo Bueno, esta es la otra Está la enana No me metes pipa Sí Lo que normalmente se me subes Que es... Me decía Pilar, ¿sabes? Es pipa Cariño, por favor Subuitos ha caído Después de cenar Porque el cena es súper pronto Ahí hay restos de la última cuna Que ha explotado misteriosamente Y su gusto está frito, frito Se ha quedado súper a gusto Después de comer Bueno, se nos ha hecho súper tarde Ni receta ni nada Mañana Porque la receta Hay que hervir patatas Y hervirlas Y luego ponerlas al horno Una hora y media Una hora y media Entre unas cosas y otras Aquí No, 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 no Pero Yo te la paro ¿Por qué te vas? Tenemos que poner la tele Ahora le daré voz Le he quitado voz para grabar Porque así él se queda acompañado ¿Eh, guapo? Y a la abuela Tres de todos Con los collares de discoteque Venga Vamos Por cierto En el próximo vídeo Os enseñaremos esto Que nos han mandado Que le hemos puesto repu Y la verdad es que Oye, nada mal ¿Eh? Funciona muy bien Pero Fuyo le tiene un poco de miedo Así que Ya veréis cómo reacciona En el próximo vídeo Os explicamos Bueno familia Pues Aquí estamos Con la compra De esta semana Una quincena Más o menos Y a ver Tenemos un poquito de todo Porque fuimos Bueno Pasamos por delante De un Lidl Y de un Aldi Y compramos un par de cosas Pero a ver Mayormente Pipa ¿Qué te pasa? Está todo el rato en el suelo Bueno Pues nada Esto para mis ensaladas Aceitunas Me las pido sin hueso No por nada en concreto Sino porque así es más fácil De comértelo No tiene misterio No hay nada del otro mundo Luego pillamos espárragos Porque el otro día Se atragantó pipa con algo O nos Se comió algo No sé lo que fue Pero dijimos Deberíamos tener siempre espárragos Y compramos estos Que son los pequeñitos Porque van a ser para ellos Básicamente Una compañera mía de clase Se trabó un clip Y le hicieron comer espárragos Y desde entonces Casi siempre en mi casa Hay espárragos Es que es lo mejor Garbanzos Para hacerte humus Luego Yogures naturales Para llevármelos yo de almuerzo Me llevo dos con frutos secos Esto es para ti Lágrimas artificiales Y esto Explícalo tú Ah, esto son estas velas Que me encantan Lo que pasa es que Solamente las pongo Cuando Javi se va de una mañana Y ya no vuelve Hasta las dos o las tres Solamente las pongo Cuando estoy sola Bueno, cuando voy a estar sola Muchas horas Entonces pongo una Y nada Cuando se apaga Ya no pongo ninguna más Porque Bueno, estas no son naturales Y eso Que solamente las pongo Cuando no está Javi Y es que huelen tan bien Huelen aquí ahora Estando apagadas Sí, sí Pasta integral Espaguetis y macarrones Esto es para hacerlo con esto Y tomate frito Madre mía, qué bueno Yo lo de los macarrones con el paté No lo había comido en mi vida Hasta que te conocí a ti Guay, yo los estoy comiendo en mi casa De hecho, cuando me lo dijiste una vez Pazé con macarrones Yo digo ¿Qué? Pero hace mocollón de años Pero una barbaridad Yo no sé cuántos años tenía Pero muy poquitos Bueno, ya puedo decir décadas Atún claro Esto es para ti Básicamente Que te gusta más El atún Sí, y así El que más me gusta Es el de mercadona Sin nada O sea, el natural Sin aceite de girasol Y sin aceite de oliva Luego Los copos de avena Esto es mi desayuno Y de mercadona Y el chocolate El chocolate este Que es para hacer los viticolitos Que es con... Este es con stevia, ¿no? Sí No, este no lleva stevia, creo Este no es el de stevia Maltitol Y glucosido es de stevia Lleva los dos Normalmente el maltitol no me sienta muy bien Pero como me tomo muy poquito cada vez No tengo problema Luego de Lidl La bebida de avellanas Que es la que más te gusta La de esta casa Luego los sudones Estos famosos de japoneses O de ch... No japoneses De... Es de arroz esto, creo, ¿no? No, es de trigo también Bueno, pues esto nos lo hacemos Que creo que alguna vez ya no os habéis visto Hacemos una especie de wok Calabacín, berenjena Cebolla y pollo Y champiñones Y champiñones Hacemos todo eso así un rehogado Mientras hervimos esto Que son tres minutos Hervirlos O sea, no es nada Y luego ya lo mezclamos todo Y ale A comer Bueno, y de Aldi Las cremas estas Que me gustan a mí básicamente A ti no te hace mucha gracia No, a mí me gustan más las que estas Pues he de decir que están muy buenas A nosotros Por el precio que tienen Y para las veces que la comemos Sobre todo yo Nos vale la pena comprarlas así La verdad es que sí Creo que cuestan Un y pico, dos No me acuerdo ahora Pero bueno Es que nos vale la pena Porque compramos una de estas Que encima duran bastante Y la tenemos ahí Y es natural O sea, no tiene nada No tiene nada A mí las que me gustan hechas Son las de Lidl Pero como no compramos en Lidl No Pues estas son las que te gustan a ti Y a mí me gustan las que haces tú Pero Pero es que hace que no agulle una crema Uf, mogollón Mogollón Vale, pasamos ya a Consum En Consum es donde compramos siempre Las verduras y la fruta Estas dos manzanas Que son las normales Que son las Vale Se ha borrado bien Las baratas, vamos Sí, esta creo que es Creo que es la Royal O una de estas Bueno, la barata Que es para tú hacerte los bizcochitos Y luego Para comer Así a bocaos Esta Para mí personalmente es la mejor La Pink Lady La Pink Lady Aguacates Nos hacemos la salsa de queso aquí en casa Tarde de cine Un Brick de nata Y compramos Y compramos queso cheddar Siempre bolsas de hilo de hilo de hilo de algodón Ahora pues Ahora pues Tutorial De recoger la caca de perro Pues nada familia Esta ha sido nuestra compra de Diez días Diez días más o menos Porque es que carne y pescado Lo único que hemos comprado Ha sido Emperador Que es lo que vamos a cenar esta noche Emperador a la plancha Y Pucumas Carne y pavo Pues ya hemos cenado familia Nos hemos hecho Una cortadita de emperador Y un huevito hervido Que nos ha sabido Gloria A veces lo más sencillo Es lo que más te apetece Y lo que mejor te sientas Bueno Me voy a desmaquillar Parece que no lleve nada Pero algo sí que llevo Voy a utilizar El desmaquillador Este Embálsamo De Clinique Que ya lo estoy terminando Casi casi ¿Cómo va todo familia? Por aquí como habéis visto Todo bien Ya sabéis que hemos tenido Unos días De descanso Porque Realmente Lo necesitamos Y lo necesitamos Por muchos motivos Hace poco Se fue al cielo Una de las hijas De su voz y Fiona Que es la La perrita que vive Bueno Vivía aquí detrás de nosotros Justo con mis tíos Y la verdad es que ha sido algo Muy triste Muy triste Y bueno Entre eso Y otras Otras cosas Que queríamos atender Pues Estos días Hemos decidido No grabar vlogs Hemos estado Una semana Sin grabar nada Pero bueno Ya estamos aquí otra vez ¿Vale? Este desmaquillador de Clinique Me gusta mucho Yo creo que El de Bioterm Yo decía Bioderm Pero hace poco En un anuncio Vi que se llama Bioterm Con T O sea Pronunciado con T Quiero decir Y creo que la manteca De Bioterm Arrastra más rápido Que la de Clinique La de Clinique Me gusta mucho No digo que no Pero Creo que la de Bioterm Es más rápida No sé si en pantalla Llega a verse El cambio que está dando Mi piel En cuanto a rojeces Normalmente después De vaquillarme Esto estaría Vamos En llamas Voy a lavarme la cara Y ahora vuelvo Me acabo de poner La Beauty Water Y ahora Me voy a poner El serum de ácido Celaico Porque por el día Me he puesto el otro De ceramidas Voy a ponerme este Que os quería contar Ah sí Que mi abuelita Ya está vacunada Bien Ya tiene las dos vacunas Puestas Así que A ver si ahora Levantan ya El tema de que Bueno Cuando mejore un poquito Más la cosa A ver si se puede Ir a visitar A alguien A domicilios Privados Y en cuanto se pueda Me acercaré Obviamente manteniendo distancia Con mascarilla y todo Por si acaso Me acercaré y la veré Que tengo un montón de ganas Voy a coger el contorno De ojos de DNA Ayer ya me puse Ya me hice el tratamiento Este Del vídeo que os he subido hoy De lo de la De lo de la fototerapia Con este aparatito de aquí Que es que Esto es Esto es una maravilla Os voy a dejar el vídeo abajo Porque de verdad Que vale la pena Ya me lo hice ayer Y como me lo estoy haciendo Solamente una vez a la semana Suficiente Hemos ido a pasear A los peludos Y nos ha pasado una cosa Que es que Surrealista total Resulta que nosotros Nos vamos Bueno Lejos de casa Porque Allí es donde tenemos Una zona Mucho más amplia Estamos más tranquilos No nos cruzamos con nadie Porque si que es verdad Que por aquí cerca Hay un pipicán Pero es que Va mucha gente Y no nos gusta Entonces Por lo menos en este momento Entonces nos llevamos A los perros Un poco más lejos Bueno pues De repente Hemos llegado allí Con el coche Y cuando todavía Estábamos llegando Que estábamos ya Entre los campos Encontramos un perrito Con un vestidito Por allí suelto Totalmente oscuras Que venía hacia el coche Y Jabe enseguida Ha parado Y digo Anda que hay un perro Aquí perdido He bajado corriendo Y me he ido hacia el perro Y el perro Mirando a todas partes Y yo ahí con una linterna Llamando al perrete No sé qué El perrete Era ya un perrete Abuelete Era ya anciano Y el pobre estaba como Buscándola a alguien Se notaba como Que estaba perdido Y de repente Aparece de la nada Una persona No me has visto No me has visto No me has visto Y digo No perdona No te he visto Sin mascarilla Fumando Y yo con la mascarilla puesta Ella acercándose a mí Y yo Ah pero es tuyo Si si no me has visto Y digo No no perdona No te había visto Simplemente he parado Porque he visto el perro Que estaba como Buscando a alguien Y no te he visto a ti Pero venía Pues Que deciros De 200 metros O sea Estaba lejísimos del perro Y eso que estábamos Totalmente oscuras Solamente se veía Por la luz del coche Y por la linterna Que llevaba yo Y esa persona Que llevas perros ahí dentro Y de repente Me viene hacia mí Se me pega a mí Se me pega el coche Y yo ahí metiéndome Por adentro Y yo Que no llevas mascarilla Que estás fumando No te haces a mí Por favor Me he tenido que meter Dentro del coche Y ella se ha quedado Pegada al coche Como mirando por dentro Y yo digo Hola O sea surrealista Total Nos hemos quedado Flipando Era la dueña Del perrete Que ya habíamos visto Pero No sé O sea Y la distancia La mascarilla Tu perro Que está a 200 metros de ti Por dentro de los campos Totalmente de noche Además una noche Súper cerrada Que no se ve Absolutamente nada Y no te preocupa Que se te pierda Por ahí dentro O que pase un coche Como hemos pasado nosotros Que lo hemos visto De milagro Sabes Porque el perro No lleva nada Que refleje Y no sé Ay que no me has visto Digo No, no No te he visto No Si te hubiese visto Como te voy a ver Si vas por aquí dentro Sin ningún tipo de luz Paseando Y tu perro Está a 200 metros de ti Y encima todo el rato Presionándome a mí O sea Hacia a mí Hacia a mí Hacia a mí Que Javi dice Menos mal que te has metido En el coche Porque un poco más Se te mete ella Y yo digo Si O sea Yo iba como viendo Que de ella hacia atrás He tenido que cerrar la puerta Y todo Porque se ha quedado pegada Al cristal Que son chicos Chicas Y yo digo Hay de todo O sea Surrealista De verdad Yo es que no puedo entender Como a estas alturas Todavía hay gente Que se está pasando las normas Por el papo De verdad No puedo entenderlo Jolín Me ves con mascarilla No te me pongas encima Pero os digo que Encima encima Se me ha llegado a poner aquí Y yo tirándome para atrás Corriendo Porque ella avanzaba Pero como una flecha Hacia a mí Ya os digo Que es que yo no daba Atrás 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 Tan deprisa Como ella para adelante O sea Increíble Y ya os digo Que yo llevaba mascarilla Pero ella no De haberme estado toqueteando La piel Ahora La tengo un poquito Más irritada Así que me voy a poner La cremita esta Para bebés De Fresley Que ya os enseñé En un vídeo Que para estas cosas Para dormir sobre todo Me gusta un montón Bueno familia Os doy las buenas noches Que descanséis Es un gustazo Volver a hacer los vlogs Así un poco más libres Y os digo libres Porque la verdad Es que llega un punto Que no sabes lo que enseñar Porque enseñes lo que enseñes Siempre hay peros Siempre hay gente Que se mete con todo lo que haces Cada vez que enseñábamos La compra Era juzgar y juzgar Cada vez que enseñamos Un plato que comemos Es juzgar y juzgar Pero bueno Sabéis lo que hacemos ahora Para que cuando vemos Algún comentario así Directamente Ni lo publicamos Porque no queremos perder Ni un segundo En esas cosas Tenemos un montón de cosas Entre manos Que nos llenan Que son proyectos maravillosos Y en eso Es en lo que tenemos Que centrar nuestra energía Y si realmente Nos apetece enseñaros algo Aunque sea Pues yo que sé Un huevo frito con pan Os lo vamos a enseñar Porque al final Somos humanos Somos personas Totalmente normales Y no No nos alimentamos De kale De quinoa Y cosas así Solamente Comemos de todo Así que nada Que os doy las buenas noches Muchísimas gracias Por estar al otro lado Y si queréis Nos vemos en el próximo vlog Hasta mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!